...aquí hay proyectos totalmente faraónicos... ...se han invertido alrededor de 10.000 millones de dólares en la ciudad... ...uno de los símbolos de respeto hacia todas las religiones y esta apertura... ...es la pirámide de la paz y de la concordia... ...diseñada por Norman Foster, inaugurado por Montserrat Caballé... ...el primer edificio, la empresa estatal de petróleo... ...luego vemos el Baiterec, eso sale en los billetes... ...vamos a ver si tengo dinero... ...vamos a hablar de vosotros... ...se nota que son culturas diferentes... ...el primer año fue difícil porque cultura es diferente, sí... ...el idioma es diferente y... ...lo de no poder discutir y decir lo que se piensa... ...a veces es bueno... ...yo aprenderé español mejor y... ...y podrás discutir conmigo mejor... ...y voy a discutir mejor... ...todos los edificios que hemos visto tienen algún símbolo detrás... ...este serían dos ramas de álamo... ...es lo que significa Baiterec en Cazajo... ...y la cúpula es como un huevo que ha depositado... ...el pájaro mitológico Sanruk, que significa felicidad... ...y el árbol, es el árbol de la vida... ...para simbolizar que iba a ser una ciudad... ...pues eterna como la vida... ...y donde iba a estar impregnada la felicidad. ¿Puedo hacer cuatro horas después de ir a la ciudad? ¿Puedo hacer una vez? ¿Puedo hacer una vez? ¡Ah, qué bonito! Sí, es exterior todo. Estamos dentro del huevo que deposita... ...el pájaro de la felicidad. Si vienes a Astana y no subes aquí... ...tú no has estado en Astana. Si pones tu mano encima de la mano del presidente... ...puedes pedir un deseo y dicen que se cumple. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué tal? Todos los que trabajáis mucho, ¿os da tiempo para salir? Un ratito. Un ratito. ¿Y los kazajos y las kazajas son animados? Chicas, sí. ¿Son guapas? Estoy casado, no puedo hablar. ¿Cómo se llaman? Petunia e Itzian. Un besito para los dos, que os quiero mucho. ¿Estáis enteros en la mesa? ¿Para un español es fácil ligar aquí? No lo sé, yo me dedico al trabajo de momento. El otro día les enseñamos a bailar la macarena. Paquito Chocolatero. Y Paquito Chocolatero. Allá donde vamos se nota que somos españoles. ¿Qué es esta de menos de España? La comida. La comida. El jamón, el chorizo, esa comida hay que traerla. Si no… Sí, que más compra mi madre. Muchas gracias, mamá. Si no es por ti, que hambre pasaría. ¿Recuerdas el primer día que viste a Camila? Sí. Perfectamente. Como si fuera ahora mismo. Ya con la edad que tengo y tal, no me veo en otra vez. Ahora mismo, por la situación que hay en España, hay mucha gente que lo está pasando mal. Y bueno, esperemos que se hayan pasado un rato a menos viendo nuestra vida aquí. No es la más divertida, pero tampoco es la más aburrida. Y bueno, especialmente mis amigos, mi familia. Les mando un beso muy fuerte de aquí, de Kazajistán. Moralesa y Unesa, saludos. Un beso para España y nos vemos por allí. Olé. Muchas gracias a todos.